... Podría hablar de estadísticas, los que nos dejó la última sequía, que fueron las peores en muchos años, los millones que se perdieron y cómo quedó sentido el interior. Como entidad gremial fuimos escuchados tanto por la provincia como por la nación. Se activaron los mecanismos de emergencia, con la asistencia de los bancos nacionales, provincial y las prórrogas impositivas. No siempre nuestros reclamos llegan a buen puerto, pero siempre somos escuchados. Este año se cumplieron 10 años de la caída de la resolución 125. Aquella que en marzo del 2008 quiso apropiarse no solo de la renta del agro, sino que venían por todo. Paradójicamente, hace pocos días volvieron a aplicar el impuesto a las exportaciones, luego que nos dijeran reiteradas veces que no lo harían. Estamos en contra de esa decisión porque no estimula ni alienta la producción, pero sabemos que el campo no va a bajar los brazos. Conocemos muy bien la crisis económica en la que estamos empantanados. Desde hace varios años, fruto del desequilibrio fiscal, básicamente de gastar más de lo que entra. Hace falta un pacto político que fije políticas de largo plazo y que el costo lo asuman entre todos. Hay gente que se ha llevado más de 30.000 millones de dólares de este país. ¿Y por qué lo digo? Lo digo por una cuestión, porque los países que avanzan necesitan en la memoria castigar a quien no ha hecho las cosas bien. Y digo por dos cosas, porque no solamente estaban los gobiernos de turno, estaban los empresarios amigos de los gobiernos de turno. Y del sector agropecuario no hemos acompañado eso, ni somos iguales a esos empresarios. No somos los mismos. El gobierno, bien decía el presidente, ha tomado medidas que no son de nuestro agrado, pero no son agrado del propio gobierno, según decía el presidente. Las medidas que han tomado son malas. Y lo ha dicho el presidente. Seguramente son malas. A ver, los países no crecen castigando a quien producen ni castigando a quien trabaja con los que producen. Yo sé que ninguno de ustedes en el futuro lo vamos a pasar demasiado bien. Lo que queremos decir es que se sienta a ser acompañado de nuestro sector en el esfuerzo. Esperemos que sea el último esfuerzo que tengamos que hacer y que la Argentina tenga un destino distinto al que se nos presenta todos los días. Creo también que hay otros sectores que no han hecho el esfuerzo. Me parece que cuando se habla de poner el hombro, hay que asimilarlo al juego de la perinola. Y una faceta de la perinola dice todos ponen. Me parece que algunos todavía no están poniendo y creo que hay que hacer más grande la alcancía y hay más gente que tendría que colaborar. Y reconocemos la apertura en el caso del gobierno de la Pampa que ha dado siempre la posibilidad de tener las puertas abiertas, de poder dialogar, de poder intercambiar. Seguramente que tenemos distintos criterios en muchas cuestiones. Pero los criterios en una mesa se arreglan. Sentimos la necesidad de Carván Pidecrea también en acompañar al sector político y a la Pampa en su conjunto en el reclamo sobre el río Atuel. Sientan el esfuerzo nuestro a acercarnos ustedes porque estamos convencidos de que así tiene que ser. Aplausos Gracias por ver el video